hey qué tal mi gente bienvenidos una vez más a tu canal cuánto generan los youtubers y el día de hoy vamos a estar analizando y hablando sobre un canal súper interesantísimo súper dinámico de verdad es un canal que ha traído una nueva temática y por lo cual al ser dominicano de alguna manera también me siento orgulloso ya vamos a estar hablando del canal que vemos aquí en pantalla bajo presión tv show es un canal que bueno relata una serie de documentales entre otros contenidos prácticamente con algo especial algo que quizás no todos tenemos ese acceso a esa información como por ejemplo este que vemos aquí el documental de los viajes ilegales o otros que son pues ladrones aquellos que vivieron en la cárcel que estuvieron en la cárcel perdón por un largo tiempo explican todas esas cosas o sea podemos recibir un sinnúmero de informaciones a través de los diferentes documentales y entrevistas que ellos hacen en este en este canal y lo cual me resulta extraordinario pero qué queremos hacer en este vídeo pues en este canal cuánto generan los youtubers vamos a estar hablando cuánto genera este canal pero primero vamos a estar analizando el canal y comparando una que otras cosas para determinar un resultado verdaderamente honesto y genuino y aproximado de manera exacta a lo que ellos podrían estar ganando en la plataforma así que sin más que añadir siéntate relájate y ponte cómodo y vamos a comenzar con este análisis bueno lo primero que voy a hacer es literalmente es irme al apartado de social blade que es esta página que venga aquí esta página nos sirve de mucho ya que nos arroja unos datos que nos van a poder ayudar para hacer este análisis y básicamente algo que nos sirve de mucho ya que nos arroja unos datos que nos van a poder ayudar para hacer este análisis lo que sí me gustaría resaltar para no tomarlo en cuenta en esta parte iniciativa del vídeo es esto que vemos aquí miren según cel blade estimada mente ellos ganan de 395 a 6 mil 300 dólares pero esto no es un dato totalmente exacto no es un dato preciso y para ello es que nosotros si vamos a hacer un análisis para determinar cuánto están ganando ellos en esta plataforma y para ello te voy a pedir que te quede entonces vamos a analizar el canal y vamos a determinar pues cuánto generan este youtuber cuánto genera este canal bueno y rápidamente nos volvemos hacia la página principal de su canal y luego pues vamos a estar dándole aquí no hay mucho que analizar pues básicamente solo tiene vídeos subidos y este vídeo aquí este documental bueno vamos a ir al apartado vídeos y aquí si quiero analizar tres cosas interesantes quiero analizar la fecha de carga más reciente que lo voy a hacer de primero luego analizaremos la fecha de carga más antigua y luego vamos a hablar del apartado más popular ahora bien vamos a iniciar con la fecha de carga más reciente y voy a analizar los últimos cuatro vídeos de cada parámetro por ejemplo aquí tenemos su último vídeo publicado hace una hora que se titula queda ciega por consumo de bebida adulterada entonces vamos a ver este vídeo o ustedes vean este vídeo para que entiendan lo que pasa para que no les pase o algo así por el estilo por aquí tenemos otro vídeo que fue publicado hace tres días y ya tiene más de 37 mil visitas se titula embarazadas pierden la vida tras hundirse en pleno viaje ilegal bastante lamentable por aquí tenemos capturado con varios kilos en el aeropuerto explica cómo operaba esas misiones este vídeo tiene más de 30 mil visitas por aquí tenemos 10 años encarcelado y cómo pudo lograr salir y ustedes saben este vídeo tiene más de 37 mil visitas bueno básicamente publica vídeo cada dos días o sea que serían unos tres o cuatro vídeos semanales dependiendo la disponibilidad la verdad que el contenido es bastante práctico y sencillo de hacer ahora sin quitar mérito ya porque tienen trayectoria y los inicios son difíciles ahora se le va a hacer más fácil su contenido porque prácticamente es como de entrevistas y o van a un lugar y hacen un documental pero es importante resaltar que para estar aquí donde están tuvieron que empezar pues desde abajo eso lo vamos a analizar ahora en el apartado de fecha de carga más antigua aquí vamos a hablar wow miren qué diferencia aquí prácticamente era como de reacción este canal pues aquí están los muchachos y miren cómo ellos dieron ese salto pero fíjense miren cómo se ve este canal al principio cuando tuvieron los vídeos pues los primeros vídeos en su plataforma y fíjense cómo están incluso las miniaturas ahora totalmente diferentes con mucha mejor calidad y la verdad y la verdad que fíjense o sea han trabajado fuerte bien merecido por estos muchachos por aquí tenemos pues los vídeos los primeros vídeos publicados este se titula el pepe aprovechando la educación virtual por aquí tenemos a iphone 12 así lo puedes adquirir fácilmente por aquí típico amigo que se inventa se invita solo y termina siendo especial por aquí tenemos entrevista nuevo talento rd way por aquí tenemos entrevista a dos remis a pesar de la falta de apoyo entre diferentes cosas no tanto interesantes como lo que están haciendo ahora pero empezaron de esa manera por aquí ahora vamos a analizar el apartado de fecha de carga más popular aquí vamos a hablar de los vídeos más populares vamos a ver si de uno de estos vídeos ya supera el millón de visitas o si está cerca así que vamos a darle aquí tenemos su vídeo más popular en esta plataforma se titula ex sicario el rey de rajayo el capo más grande que ha pasado por el red florian feliz este vídeo tiene más de 821 mil visitas por aquí tenemos otro vídeo que se titula se ganó la loto y lo perdió todo milloneta nos cuenta cómo ganó 8 millones de dólares y este vídeo tiene más de 571 mil visitas por aquí tenemos otros vídeos bastante populares tenemos la vida de un gánster en eeuu y por aquí tenemos otro vídeo bastante popular que se titula ex brujo revela cómo vuelan las brujas está bastante interesante ver este contenido pero nada sin más que añadir luego de esta parte analítica esta breve parte vamos a suscribirnos a este canal porque de verdad que me parece genial lo que están haciendo de una manera muy sincera y bastante amena les pido también que se suscriban a este canal cuánto generan los youtubers que es totalmente gratis y estamos viviendo subiendo vídeos prácticamente todos los días y bueno habiendo pasado esta parte vamos a analizar lo que sería pues la parte de social blade vamos a hablar ya de las partes estadística numérica lo que no va a dar el número que todos queremos saber de cuánto está ganando bajo presión tv show y cuánto generan los youtubers para en modo metralleta vamos a dar estos datos rápidos para pasar al cálculo ya que todos estamos desesperados miren han subido 191 vídeos a la plataforma tienen ya 155 mil suscriptores han alcanzado ya 15 millones 737 mil visitas alcanzadas en total es un canal creado en república dominicana es un canal de entretenimiento y fue creado el 28 de septiembre del año 2020 o sea un canal creado pues en pandemia prácticamente es el canal número 276 o sea para tener prácticamente dos años son el canal número 276 en república dominicana o sea es mucho que decir y es muy importante que este canal sé que va a ir subiendo vaya escalando y bueno miren ha generado 15 mil suscriptores durante los últimos 30 días lo cual está bastante genial también ha generado un millón 58 mil visitas o sea un 28% más que el mes anterior o sea el canal va en aumento va creciendo entonces vamos a hacer el cálculo para determinar ya de manera sincera cuánto está ganando este canal de manera pues aproximada vamos a irnos a la calculadora y vamos a mostrar el siguiente cálculo que voy a tomar en cuenta pues las visitas alcanzadas todo en youtube se basa en cuántas visitas genere tu canal y bueno vamos a hacer el cálculo decimos que un millón 58 mil visitas esto lo tenemos que dividir entre mil si eres nuevo en el canal y no lo sabías y esto no va a dar el total de visitas brutas espérense que puso un dato de más un millón 58 mil dentro de mil nos da prácticamente 1058 visitas brutas estas no son las visitas monetizadas entonces qué hacemos para obtener las visitas monetizadas lo tenemos que dividir dentro de dos y esto nos da un total de 529 visitas monetizadas vamos a redondearlo en 530 visitas verdad para no tener ese dato impar entonces esto es lo que estaría ganando en visitas monetizadas y ahora yo lo voy a multiplicar por el cpm de este canal que ronda entre los tres dólares los cuatro dólares incluso puede ser un poquito más alto pero para no dar un dato fuera de la realidad lo voy a multiplicar por 3.5 dólares que sé que está por ahí el promedio de este canal y de los canales similares así que este canal vamos a ver cuánto está ganando en dólares vamos a multiplicarlo por 3.5 dólares el cpm y aproximadamente estaría ganando mil ochocientos cincuenta y cinco dólares vamos a redondearlo en mil novecientos dólares eso es lo que estaría ganando esta plataforma ahora como es un canal creado en república dominicana vamos a llevarlo al peso dominicano y podemos decir rápidamente mil novecientos dólares o dólar a pesos dominicanos serían aproximadamente ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos dominicanos la verdad que es una bastante una cantidad pues bastante bien no sé cuántas personas son en este canal tendrán que dividirse lo entre ellos y es importante destacar que esto es y la deducción de impuestos que hacen en nuestro país sobre las ganancias en youtube también lo voy a llevar a pesos mexicanos ya que es una gran comunidad que me sigue y vamos a ver cuánto serían pesos mexicanos serían aproximadamente unos 38 mil pesos mexicanos pero nada hasta aquí el contenido del día de hoy espero que le haya gustado este vídeo sobre cuánto genera bajo presión tv show en este canal cuánto generan los youtubers si es así nos vemos en la próxima deja tu comentario comparte este contenido con tus amigos y no olvides dejar tu like nos vemos en la próxima bendiciones familia claro que sí